¿Todavía sueñas con aquel Super Nintendo portátil que nunca pudiste tener? Pues, la compañía, el Perkin, popular por fabricar accesorios para la Nintendo 3DS, piensa cumplir tu sueño. Recientemente han anunciado el desarrollo de la Superboy, una consola portátil capaz de correr cartuchos originales de SNS, en una pantalla LCD de 3.5 pulgadas. Además, ofrecerá la opción de conectarla a la televisión y utilizar hasta dos controles originales de Super Nintendo, además del pad direccional que ofrece la portátil. Hace solo unos días hablábamos de todas esas prometedoras consolas que nunca salieron al mercado por diferentes razones, y, entre tantas, había una Super Nintendo portátil, que parecía un sueño hecho realidad. Ahora, 19 años después, ese sueño vive una vez más en la forma de Superboy. Efectivamente, se trata de una vieja consola SNS, construida de manera portátil, capaz de ejecutar viejos cartuchos originales de la popular consola de Nintendo. Esta portátil, producida por la empresa Hyperkin, será capaz de ejecutar cartuchos estadounidenses y japoneses. También soportará modos multijugador, pero claro, no en la misma consola. Será posible utilizarla como una Super Nintendo tradicional al conectarla a una televisión y conectarle dos controles clásicos, que permitirá introducir a un jugador más, si el juego lo soporta. Aunque la única imagen disponible es conceptual, actualmente se encuentra en etapa de prototipo, se puede ver que el diseño está muy inspirado en el control original de la Super Nintendo, con la misma forma y distribución de botones, pero con la diferencia que en el medio se ubica una pantalla LCD de 3.5 pulgadas. Y utilizará baterías recargables, con una duración total de 5 horas y media en una sola carga. Por el momento, no han dado información sobre el precio, pero esta no es la primera consola compatible con juegos de Super Nintendo que ha fabricado Hyperkin, y otras similares, han sido comercializadas por US 60 dólares. Esta es en verdad una excelente y lucrativa idea para los fanáticos de lo retro y los excelentes juegos de aquella época. No solo puede usarse como una Super Nintendo tradicional, sino que también puede llevarse a todos lados, y, en caso de que encuentres los juegos originales japoneses, puedes jugar títulos que nunca fueron exportados a Estados Unidos, y tu vieja máquina no podía correr. Según informaron, esperan tenerla en el mercado de Estados Unidos para mitad de año.